A ver... Tú ponla bien esto. Ahí está. No, que la eres tú. Ay, tú ponla bien, tú ponla bien. ¿Sabes con tu jeta? Ay, voy a poner la misma cara que tú. Qué horrible te veo. Es que esa no eres tú. Pon tus pinches cachetes como son, hombre. ¡No quiero! Déjame pa' chingado. ¿Qué me voy a pegar? Yo me lo tomo sola. Qué guapa. Ahí viene esa joder. Porque todas las viejas tienen que poner la pinche cara así. Bueno, la mayoría. El 90%. Vienen a su madre, hombre. Pongan su pinche cara bien. Sonrían. Bonito, hombre. Parecen changas. ¡Qué feo eres! ¡Lárgate, lárgate! Déjame en paz. La India Yuridia Al, al, al. Al dos son el Gordó y el otro, O, a, o, 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 Oscar Múrbos, Al, Alex Saldaña, Los Indios Martín y Felipe. Y Rodríguez. Jorge Villarreal. El, 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 el. Y, el, el, mi mundo, Trabajamos para todo México y Estados Unidos. Cerco Entertainment